...a mostrar detalladamente cómo funciona nuestra tienda online, nuestro webstore. Entonces, Luisa, quiero darte la bienvenida ya para dar inicio a nuestro webinar de webstore. No sé si me escuchas en este momento. Luisa. Hola, ¿ya me escuchan? Ya, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, María José. Mi nombre es Luisa Noguera. Yo trabajo para la organización y hoy estoy con ustedes para presentarles, como ya nos comentaban, todos los beneficios que hemos diseñado para nuestros clientes a través del webstore. El webstore no es solo una plataforma de transacciones en línea, sino es mucho más y eso es lo que vamos a ver hoy con todos ustedes. Así que bienvenidos y comencemos. Les voy a hablar, como les decía, de los beneficios que tenemos a través del webstore. Nosotros tenemos beneficios generales, como lo son las campañas especiales. En el webstore se han diseñado una serie de campañas especiales, solo por transacciones y compras a través del webstore. Descuentos especiales, campañas estacionales y también tenemos precios todo el año disponibles, solo para transacciones a través del webstore o clientes webstore. Nuestro webstore tiene una versión móvil muy completa en donde pueden acceder a todos los productos, imagen, descripción, precio, comparación de productos y todo el tema transaccional, agregar el carro de compras. Todas las funcionalidades que encuentran en el webstore, versión de escritorio, también la encuentran en la versión mobile. También en el webstore nosotros contamos con atención al cliente especializada. Nosotros tenemos a su servicio atención vía chat, vía telefónica disponible de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 10 de la noche. Adicional a esto, ustedes en el webstore tienen 24 horas disponible la página de ayuda, que es la que están viendo en este momento. ¿Me confirman si están viendo todos mi pantalla? Sí, confirmo. Ok, perfecto. Aquí en la parte superior del webstore van a encontrar un botón disponible en todo su proceso de navegación que se llama ayuda. Al hacer clic ahí van a encontrar el teléfono de soporte, el acceso directo al soporte vía chat y la opción de enviar un email. También van a encontrar el listado de preguntas frecuentes que todos nuestros clientes hacen en el webstore y con el cual van a poder despejar todas las dudas relacionadas, ya sea con su cuenta, con su contraseña, con garantías, con todas las herramientas y funcionalidades que nosotros tenemos. Esta parte de ayuda es una sección muy importante porque está en actualización constante. Ustedes aquí encuentran lo que ven hoy, en un mes va a estar actualizado porque vamos a tener todas las novedades incluidas en esta versión de ayuda. ¿Listo? Para que ustedes no tengan que ir hasta un asesor, sino simplemente despejen todas sus dudas a través de estas preguntas. Si ya en estas preguntas no está lo que ustedes están buscando, ya pueden acercarse a alguno de nuestros agentes, ya sea vía telefónica o vía chat. También pueden enviarnos inquietudes o sugerencias. Aquí hay un menú desplegable en donde hay unas opciones sobre qué es lo que van a consultar. También hay una opción de nuevas funcionalidades. Aquí aparece todo lo nuevo que traemos en el webstore para ustedes. Y la parte de localidades es donde está la dirección de nuestras oficinas en Miami en este caso para ustedes. Así aparecerá en todos los países. Como les decía, la disponibilidad 24.7 en la versión de ayuda y en todas las transacciones que te realizan a través del webstore. Ustedes pueden acceder a las 12 de la noche y encuentran disponible producto en tiempo real con precio en tiempo real y inventario en tiempo real. Ahora les vamos a hablar ya en detalle de todas las herramientas que les he explicado al comienzo, que hemos diseñado especialmente para ustedes con base en sus necesidades. Entonces, comencemos por la lista de precios. En todas las opciones de navegación que ustedes tienen en el webstore, tienen la posibilidad de descargar estas listas en un Excel. ¿Cómo funciona? Ustedes entran a alguna de las categorías, la que estén buscando o la que necesiten. Y aquí en la parte superior del menú van a encontrar la lista de precios en XML o en CSV. CSV es el archivo que les descarga en Excel. Hacen clic ahí. Y el sistema les descarga un archivo en Excel con la información de todos estos productos. Exactamente la misma información que están viendo acá se la descarga en Excel, en donde van a ver. Categoría, subcategoría a la que pertenecen los productos, el nombre del producto, la marca, el precio, la disponibilidad de inventario, número de parte y el SKU, nuestro número de parte interno. Y los atributos del producto. Esta es una herramienta muy útil porque ustedes no todo el tiempo están conectados a Internet, pero descargan la lista que van a usar en el día, la tienen a la mano, la pueden imprimir, la llevan consigo y obtienen a la mano todos los productos que ustedes saben que pueden consultar en el webstore y finalmente comprar. Otra herramienta súper atractiva es el cotizador. Con esta herramienta del cotizador, ustedes pueden convertir los productos de su carro de compras o los que estén cotizando con nosotros en una cotización a cliente final. ¿Cómo funciona? Entonces, ingresamos nuevamente al webstore, entonces entramos al producto y aquí vemos todo el detalle del producto y en la parte derecha encontramos el precio, la opción de agregar al carro de compras, agregar a favoritos que lo veremos más adelante y un link que dice agregar a cotización. Ustedes hacen clic ahí y les aparece un mensaje de confirmación. Les pregunta que si quieren continuar cotizando o ir a la cotización. Hacemos clic en ir a la cotización. Y aquí nos aparece una cotización en blanco con el producto que acabamos de incluir. ¿Cómo funciona y para qué nos sirve? En la parte superior podemos editar la información de nuestros clientes. Disculpa, Luisa. Disculpa. Sí. Yo interrumpo. Voy a estar contestando algunas preguntas vía chat. En este momento tenemos una pregunta de Gustavo del Castillo. Ya la respondo. Gustavo pregunta cómo se llama el app para iOS. No hay un app. Es lo que tenemos es una versión móvil. Quiere decir que ahora es el navegador de tu móvil, de tu celular y vas a poder acceder al Web Store, mirar producto, mirar precio, transaccionar, poner órdenes, todo. Una experiencia tal cual como si estuvieras accesando al Web Store vía un PC, pero en este caso vía un móvil. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Perfecto. Igual al final vamos a tener una sesión de preguntas en donde ustedes nos pueden dar todas sus inquietudes que han tenido de la capacitación y las vamos respondiendo todas. Entonces, les estaba comentando que en la opción de cotización, en la parte superior podemos incluir el nombre, pueden incluir el nombre de sus clientes. Este nombre lo pueden digitar o lo pueden seleccionar de un listado de clientes que ya han configurado. De un listado de clientes que no tenemos ahorita configurado, pero ustedes pueden configurar el listado de clientes, de sus clientes para agregarlo a las cotizaciones o distribuir licencias y otras herramientas que tienen la información de sus clientes. Entonces, esto cabe aclarar que es 100% confidencial. Esta información que ustedes digiten acá está cubierta por los términos de nuestras políticas de privacidad y manejo de información. Entonces, ustedes, digamos, esta es su cuenta. Esta información es solo de ustedes. Ponen la información de los clientes. Pueden editar la información de su compañía, lo que quieren que aparezca en la cotización. En este campo editan los términos y condiciones o el texto comercial. Y aquí está el producto que acabamos de agregar. Aquí es lo interesante de esta herramienta. Ustedes pueden agregar ya sea el porcentaje de ganancia o un valor cerrado al precio sobre el que Incomex les vende a ustedes. Entonces, hagamos el ejercicio. Nosotros le vamos a agregar un 10%. Aquí nos muestra el precio que Incomex les vende. Y aquí está el precio al que ustedes van a cotizar. También tenemos la opción de agregar más productos si lo desean. Por ahora hagamos el ejercicio con un solo producto. Y los términos y condiciones de esta oferta. Ustedes tienen la opción de guardar cotización o guardar y descargar la cotización. Entonces, veamos el producto final. Aquí nos confirma que se ha agregado una cotización con un número de consecutivo. Ya les explico para qué es súper importante este consecutivo. Y cada cotización que ustedes hagan va a tener un número diferente. Entonces, les voy a mostrar la cotización que descargamos y luego les muestro los consecutivos para qué nos sirven. Esta es la cotización que ustedes le van a enviar a su cliente. Está el nombre de su compañía. Aquí aparecería el nombre de su cliente. Y si ven en el precio unitario, el precio total, no aparece el precio, obviamente, al cual Incomex les vende, sino el precio al cual ustedes van a vender. Ustedes pueden o imprimir esta cotización o enviarla por correo electrónico. Y este número consecutivo lo van a tener almacenado en su cuenta. Entonces, nos vamos aquí al menú izquierdo o en la parte superior también hay un menú donde dice cotización. Y aquí vemos la última cotización que se hizo el día de hoy. ¿Cuál es esta? Terminada en 36. Terminada en 36. Esta es la cotización que acabamos de hacer. ¿Todos me escuchan bien? Sí, teníamos un poco de ruido ahora atrás, pero creo que ya lo solucionaste. Ok, perfecto. Entonces, esta fue la cotización que acabamos de crear. Entonces, resulta que sus clientes, una semana después, tres días después, volvieron con la cotización y dijeron, listo, perfecto, le voy a comprar. Ustedes no tienen que buscar el producto nuevamente en todo el web store, sino entran en la cotización con el consecutivo que ya conocemos y pueden mover esta cotización al carro de compras. Entonces, prácticamente en dos clics convertimos la cotización que se le hizo a nuestros clientes en una solicitud de pedido. Aquí vamos al carro de compras y se continúa con la transacción y con la generación de orden. Aquí lo que les hablaba, la opción de poner buen valor o el porcentaje. Otra herramienta que tenemos son las alertas de disponibilidad. Muchas veces hay productos que sabemos que van a llegar o que ya nuestros agentes comerciales o en algún momento estuvieron en el store y ya no están, pero con seguridad van a llegar, entonces podemos acceder al listado de productos o si conocemos el SKU, pues lo digitamos, entramos al producto y aquí no me va a aparecer precio porque no está en inventario todavía y no sabemos a qué precio va a llegar, pero está el botón que dice notifíqueme. Al hacer clic aquí, aparece un mensaje emergente en donde el sistema nos pregunta si queremos que nos notifiquen diariamente, semanalmente o cuando el producto ya esté disponible. Le vamos a decir cuando el producto ya esté disponible y aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Este producto va a aparecer en tres partes. Nos va a llegar un correo electrónico notificándonos de esta alerta de disponibilidad. En la opción de mi cuenta, va a aparecer un listado con las notificaciones que tenemos activas y adicional a eso, nos va a llegar un mensaje en el momento que el producto ya está disponible. ¿De acuerdo? Mi oferta. Esta también es una herramienta muy atractiva. Es similar a la de cotización a cliente final, pues está enfocada para cliente final. Es una herramienta que diseñamos para ustedes y para facilitarles la labor comercial, cómo funciona. Aquí en la opción de mi cuenta, en herramientas, tenemos la opción de mi oferta. Al ingresar acá, ustedes van a tener disponibles pistas gráficas que hemos diseñado con todos los lineales de la marca para que ustedes pongan sus datos, pongan su precio, el precio al cual van a vender, y la descarguen y la envíen por correo como una promoción de correo electrónico, o la impriman y se la entreguen a sus clientes físicamente. Entonces, hagamos el ejercicio. Primero, tenemos que seleccionar las ofertas que tenemos disponibles. En este momento tenemos cable en bobina de Next, un router y un teclado de ClipStream. Entonces, seleccionemos el teclado. Cerramos la ventana. Aquí aparece la pieza. Aquí ponemos el precio al cual vamos a vender. Entonces, estamos hablando que el precio cualquiera, 40 dólares. Términos y condiciones de la promoción. Y el tercer paso es, aquí pueden digitar sus datos. En la opción de logo, aparecerá el logo que ustedes hayan cargado al sistema. Solo los usuarios administradores pueden hacer ese cambio, pero es sencillo. Ahorita les explico cómo funciona mi cuenta. Y ese es el logo que va a aparecer, tanto en las cotizaciones como en la opción de mi oferta. Ya hemos llenado los datos, entonces le damos bajar oferta. Él me pregunta dónde quiere que la guardemos. Y finalmente, nos descarga esto. Exactamente lo que teníamos ahí, pero para impresión o enviar por correo. Ponemos el precio, aquí está la dirección y el teléfono de ustedes, el que han llenado. Y los términos y condiciones. ¿De acuerdo? Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos la opción de promociones de uno, dos, tres o cuatro productos. Depende de lo que estemos en campaña actualmente, pero pues, eso es lo que ustedes van a ir encontrando constantemente en su cuenta. Otra herramienta muy útil es la herramienta de orden rápida. Con la orden rápida, ustedes pueden hacer la solicitud o generar la orden de productos con los cuales ya están familiarizados y conocen el SKU nuestro. Entonces, no tienen que navegar en todo el Web Store, sino que con el SKU y la cantidad, lo agregan directamente al carro de compras. La orden rápida la encontramos en mi cuenta. También en herramientas. Mi orden rápida. Y aquí ponemos los SKU, la cantidad y agregamos al carro de compras. Las descargas digitales ESD. Como bien lo sabemos, ESD es el nuevo método de comprar y descargar software a través del Web Store y es la tendencia de licenciamiento ahora en todo el mundo. Entonces, Incomex, unido a esto, diseñó y desarrolló toda una plataforma dentro del Web Store, no solo para que ustedes puedan comprar las licencias ESD, sino que desde el Web Store ustedes puedan distribuirlas a sus clientes. Entonces, ¿cómo funciona? Ustedes compran, no sé, 20 licencias, las tienen almacenadas como si nosotros les manejáramos su inventario, lo tienen ahí, el reporte de inventario y las licencias que tienen disponibles para distribución. Y pueden redistribuirlas por unidad. Para eso también está el listado de clientes que les he hablado. Ustedes llenan los clientes en el listado que aparece ahí y le distribuyen las licencias a cada uno de sus clientes. Este método es en tiempo real, ustedes nos compran las licencias ya, en este mismo momento pueden comenzar la distribución e inmediatamente les llega un correo, tanto a ustedes como a su cliente, confirmándole que la licencia que compró ya está lista para activarse y su código de activación. Luisa, ¿y si yo compro las licencias y no las voy a distribuir todavía? No, si compras las licencias y no las vas a distribuir, no hay ningún problema, quedan almacenadas en la opción de mis descargas, bueno, las de licenciamiento y las puedes distribuir cuando quieras, en cualquier momento, aparece aquí en el inventario. ¿Tienen alguna limitación de tiempo de vigencia o algo o no? No. Muy bien. Es importante el tema porque yo me quedo con mi inventario de licencias, puedo comprar 10, 20, 30 o como más y luego hago la distribución a mi cliente final. Muy bien, muchas gracias. Para esto igual también encuentran en el web store todas las inquietudes que tengan, las pueden consultar en la opción de descargas digitales. Es un tema, pues, extenso, pero ustedes lo pueden analizar en detalle ya cuando ingresen en su cuenta, ya tengan su usuario web store, entran y están todas las preguntas frecuentes relacionadas con ESD. Esto es independiente de todo lo demás del web store. También está un paso a paso de cómo hacerlas, el tema de las compras y la redistribución de licencias y también tenemos los videos tutoriales relacionados con las compras y las descargas digitales. Aquí vamos a ver una lista de otras funcionalidades adicionales. Tenemos, pues, un fácil registro. Ustedes pueden acceder a registrarse, los que no son clientes, las personas que no sean clientes de Incomex pueden registrarse a través del web store directamente. También tenemos la opción de agregar productos a favoritos en cualquier parte del store, en cualquier producto. Tenemos la opción de agregarlo a un listado de favoritos. Aquí tengo preestablecidas tres listas de favoritos, pero ustedes pueden crear una nueva si quieren. Entonces, o selecciono una lista de las que tengo creadas o creo una nueva lista con un nuevo nombre. En este caso lo voy a poner en la lista de portátiles, lo adiciono, me confirma la adición del producto a favoritos. Y en la opción de mi cuenta, en la pantalla principal de mi cuenta, aparecen los favoritos que tengo y todos los listados que tengo relacionados con mis productos favoritos. También tenemos todo lo relacionado con el estado de cuenta, entonces, si son usuarios de tipo administrador, pueden solicitar ampliación de crédito, ver todas las transacciones que se han efectuado hasta el momento en su cuenta, toda la información de la cuenta, las cotizaciones que ya las vimos, las licencias compradas y los códigos distribuidos de ESD, las demás herramientas de las que ya hablamos, que son las alertas de disponibilidad, favoritos, listas de precios, mi oferta, la orden rápida, los RMA que tengamos abiertos y vigentes en el momento, incidentes adicionales que hayamos reportado a través del web store y el listado de clientes, como les mostré, pues no tenemos un listado ahorita en este usuario de prueba, no tenemos clientes reales, pero aquí ustedes pueden administrar el listado de sus clientes, condición de pago y toda la información adicional, mejor dicho, todo lo que necesiten en relación con Incomex o su relación comercial con Incomex y también las cosas adicionales que hemos diseñado para su relación con sus clientes, lo tenemos acá en mi cuenta. Y otra herramienta, que también es muy sencilla, pero no menor, es el comparar productos. Entonces, resulta que ustedes están haciendo una búsqueda, pero no están seguros, entonces vamos nuevamente a portátiles. Y quieren saber cuál es el producto que más les conviene para lo que están buscando, entonces en la opción inferior del producto le hacen clic en comparar. En la parte superior nos aparece un listado de todos los productos que hemos seleccionado para comparar, entonces seleccionemos este otro. Podemos agregar hasta 10 productos, hacemos clic en comparar. Y nos lleva a una ventana con un listado completo de todas las características de estos productos. Esto nos ayuda a hacer una compra más inteligente. No es simplemente la referencia del precio, sino tenemos todas las especificaciones técnicas de los dos productos y sabemos qué es lo que estamos buscando. Podemos también resaltando. Podemos también resaltar los valores diferentes de cada uno de los productos o los valores similares. Aquí se están resaltando. Y también lo podemos descargar en Excel como los listas de precios. Bueno, ahora les voy a hablar de la iniciativa que por eso estamos aquí reunidos hoy y es el incentivo del 2% que hoy 2 de agosto estamos lanzando únicamente para ustedes, ustedes, que son un segmento de clientes seleccionados con los cuales vamos a trabajar un descuento adicional sobre todos los precios en promoción que tenemos en el web store y todos los precios en general. Ustedes a partir de hoy por compras del 2 al 31 de agosto reciben un rebate del 2% solo por compras a través del web store o transacciones en línea. ¿Listo? No sé si Sandra nos quieras complementar un poco más sobre esta promoción. Sí, Luisa, gracias. Buenos días a todos. Como Luisa les comentaba, tenemos una promoción específica, un programa específico para clientes seleccionados que son ustedes que están acompañándonos el día de hoy. Y es un programa de rebate del 2% específicamente. Entonces, ¿qué va a suceder durante todo este mes, desde el 2 de agosto hasta el 31 de agosto, por todas las compras que ustedes acumulen a través de nuestro web store, van a acumular el 2% en rebate? Este rebate se va a hacer efectivo a partir del 12 de septiembre a través de un credit memo en su cuenta. Esa promoción no es para todos nuestros clientes, solamente para clientes seleccionados. Y además de esto, vamos a tener promociones específicas que van a salir toda esta semana y la siguiente semana de nuestras diferentes divisiones, de nuestros diferentes productos, que van a ser promociones exclusivas en nuestro web store. Entonces, van a poder comprar productos en promoción y además de eso, van a poder tener un 2% de rebate que se les va a hacer efectivo en el mes de septiembre. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto al programa. Solo para aclarar, este 2% de rebate, si yo llamo a mi vendedor, ¿también lo obtengo? No, no. Este rebate y este programa es exclusivo para compras en web store. El vendedor no está autorizado a entrar en un rebate por compras con el vendedor, solamente aplica para compras en el web store. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguno tenga una pregunta adicional o todo está claro en lo que acabamos de presentar, tanto en las funcionalidades como en la promoción. Quiero agregar también, Luisa, ahí en lo del 2%, para que ustedes sepan cómo van en cuanto a las compras, todos los lunes del mes de agosto van a estar recibiendo un e-blast a su cuenta, a su correo electrónico, diciendo lo que llevan en compras y lo que llevan acumulado en rebate. Entonces, durante todo el mes van a recibir updates, actualizaciones en cuanto a sus compras y lo que llevan acumulado durante el mes. Para que ustedes sepan, al final del mes van a recibir ya el total de lo que acumularon en el mes y lo que se les va a aplicar a la cuenta en rebate a partir de ese mes. Ok. Perfecto. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta adicional, por mi parte, muchas gracias a todos. Espero que haya sido de utilidad todo lo que presentamos hoy. Y como les he comentado al inicio de la presentación, el Webster está en constante actualización y todo lo que estamos diseñando constantemente es para mejorar su experiencia de usuario y para que ustedes tengan más herramientas a la mano para trabajar con sus clientes y de la mano con nosotros. Muchísimas gracias, Luisa, por tu intervención y tiempo. Pues, si alguien no tiene alguna pregunta o algo adicional, la idea es poder aprovechar este espacio para solventar toda duda que se presente. Adicional a eso, recuerden que por la participación de ustedes vamos a hacer una rifa de unos audífonos Jabra Eclipse. La idea es que, obviamente, queremos saber si toda la información fue totalmente recibida. Entonces, me gustaría, Luisa, que nos hicieras una pregunta para saber quién es el ganador de estos audífonos como tal. La idea es que preparen sus teclados y el primero en responder sería la persona quien se lleva la premisión. Entonces, no se desconecten todavía. Luisa, prepara, no sé, tu mejor pregunta para ver quién sería el ganador de estos audífonos. Ya la tengo lista, entonces la pregunta es... ¿Y cómo funciona? ¿El que primero responda en el chat se gana el premio? Sí. Realmente la idea es que tengan ahorita preparados todos los teclados. Me imagino que todos estuvieron pendientes de la presentación. Entonces, ya la primera persona que responda sería la persona que se lleva el premio. No sé si tienen alguna otra idea para jugarlo. No, está perfecto. Listo. Entonces, preparen sus teclados. Y Luisa, tu mejor pregunta para saber si estuvimos pendientes todos del webinar. Ok. Entonces, por favor enumeren tres de las cinco herramientas que teníamos disponibles en la opción de mi cuenta para nuestros clientes o para ustedes. Tres de las cinco herramientas. Las mencioné varias veces y al final hicimos un repaso. Perfecto. Creo que ya tenemos un ganador. Y es Gustavo del Castillo. El teclado más rápido de lo este. Cotizaciones, alertas de disponibilidad y favoritos es correcto. Tenemos las cotizaciones de cliente final, las alertas de disponibilidad y los favoritos. Entre otras, las de mi oferta, notificaciones y demás. Muchas felicitaciones a Gustavo. Gustavo, muchas gracias por tu participación y felicitaciones. Yo tengo todos tus datos de contacto. Entonces, en cualquier momento te estaré escribiendo para darte aviso de la premiación. Y muchísimas gracias a todos nuevamente por participar. No sé si alguien más quiere añadir algo. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Yo los dejo. Un saludo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Un saludo. Un saludo.